Pasando una picana de ñambú, nos sorprendió la tarde en el Chehuen Arguero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansao, viejo y sinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique y marrón de la Unichén Cuando llega a los boliches por un trago de guinebra Suele cantar un cañi con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino Porque ha nacido Tegueche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino